El perico de Rosa María ya lo tiene que soltar Un perico enamorado no se puede dominar, no se puede dominar Cuando se quiere casar, cuando se quiere casar, no se puede dominar Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito Está bonito, suáltalo ya, porque yo quiero verlo gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar ¡Vamos ahí! ¡Así! ¡Allá va! ¡Mira cómo va, si alza María! El perico desesperado de su jaula grita ya Que lo suelte ya su dueña, que se va a matrimoniar Que se va a matrimoniar, que lo suelten, quiere ya Que lo suelten, quiere ya, que se va a matrimoniar Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito Está bonito, suáltalo ya, porque yo quiero verlo gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar Mira, allá va Que perico más enamorado Oye, ¿quién se quiere casar? La cotorra Va Va Eh, 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 así mero Ahí la lleva Mueve Así Más se mueve el perico, mira Bailando y sin cuantorra el ingrato Digo Ahí nos vamos Y ahí les dejo mi perico Ahí me siento cansado Vamos para el de plan